Muy buenas amigos de YouTube, somos aquí en un nuevo video de Farofilter, en este video veremos la review de Yusef Atal, carta 87, Footbeard Day en FIFA 21. Bueno, después de la review de Awar, que pues también es carta de la liga, en una carta muy top que tenemos ya review en el canal, si es que la quieren ver, hemos decidido traer review de Atal, bueno yo creo que de las cartas más meta, con una mejora más considerable y que más se nota en el campo, del equipo 2 de Footbeard Day, hay jugadores muy interesantes, pero vamos a ver cuáles son los que traiga después de este Atal. 12 partidos, 11 goles, 3 asistencias, todos los partidos los jugué yo, jugué muchos partidos, al principio tenía mi opinión medio, no sé, como que estaba dudando mucho, igualmente la tenía casi casi hecha, solamente que como llegó a Awar dije, bueno, no pierdo nada si lo pruebo un poquito más a este Atal, lo probé más y ya tengo mi opinión hecha y derecha. 1.75 de altura, el jugador tiene Body Type Lean, esto es importantísimo y se agradece muchísimo en este FIFA con, de repente, problemas en conexión, te puede llegar a ayudar bastante para que no sientas la conexión tan feo, vaya, gracias a esa movilidad que tiene. No solamente el jugador tiene Body Type Lean, sino también mide 1.75, pesando 66 kilos, eso le ayuda muchísimo, pero muchísimo al jugador para que se sienta todavía más ágil. Derecho 5 de skills y 5 de pierna mala, las 5 de skills saben que siempre dan un plus al jugador, como que se mueven todavía mejor teniendo las 5 de skills, a pesar de que no tengan tanto regate o tantas estadísticas buenas en papel, pero bueno, es diestro, no pasa nada, el jugador tiene 5 de pierna mala, va volando con las dos piernas, pero bueno, 97 de ritmo, el jugador tiene 98 de aceleración, 97 de sprint, el jugador es un 10, es un 10 en tema velocidad, es muy rápido, es muy eléctrico, en tema triangulazos me encantó, por banda de delantero centro se probó, por banda delantero centro, y aparte de MSO, medio centro, que yo sé que también va a haber gente que tiene la pregunta si puede rendir ahí o no, y pues lo voy a contestar. En tema velocidad, como ya les dije, creo que no hay ningún problema, no hay que subirle con un estilo de química, yo le pondría dos estilos de química, o tirador, que sería Marksman, creo que se llama Marksman, o puntería, la verdad preferiría un poquito más Marksman después de probar al jugador, pero ya depende, eso pues de su opinión, vaya, no de otra cosa más, me gustó bastante, me gustó bastante en velocidad, y bueno, 87 de tiro, rasgos, si no me equivoco no tiene, solamente tiene tiro con pie exterior, que ese es bastante importante, igual, 93 de posición de ataque y 91 de definición, el problema no es tanto la estadística que tiene aquí en tema definición, sino algo que vamos a ver ahorita en regate, que es muy importante, cuando el jugador no está tan, tan, ¿cómo decirlo?, o sea, no está tan presionado por rivales, tiene cierta comodidad para definir, es una bestia, o sea, no va a fallar nunca, incluso tiros difíciles los mete, pero ahorita voy a decir el detalle en regate, porque ese detalle que les voy a mencionar tiene que ver un poquito más con regate que con el tema de tiro. Fuerza de tiro, tiene 87, se lo subimos con este estilo de química, igual está muy bien para pegarle desde fuera al área, de hecho, desde fuera al área me pareció mejor de lo que marca la carta, tiene 78, y le noté la verdad un 82, 83, como mínimo, el jugador le pega bastante bien desde fuera al área, metí algunos goles, solamente que no están en los clips, porque fue cuando todavía no estaba grabando los clips, se me había ido el rollo. Boleas de 85 y penales de 73, que tal vez le falta un poquito, pero bueno, no pasa nada, no es tan importante esto. Pases de 82, creo que es un pase cumplidor, y ya está, con la subida que le dimos, con este estilo de química de puntería, creo que se nota bastante bien, bastante sólido, tanto de MCE como de delantero centro, a la hora de hacer paredes, pases largos, me gustó. 82 de visión, 85 de pase corto, 81 de pase largo. Les digo que está bien, pero obviamente considerando que tiene esas estadísticas, porque tampoco es la gran maravilla, no hay que esperarnos un pase top, como por ejemplo el de Aguar. Centros de 85, que me gustaría un poquito más para usarlo por banda, de hecho por banda pensé en un estilo de química de motor, no estaría nada mal, porque le subes centros, le subes la distribución, un poquito más el ritmo, y la movilidad, o sea, es el regate. Luego ya el efecto de 79, se me hace extraño, que le pegue muy bien de calidad, a pesar de no tener el rasgo, y tener, pues no tanto efecto, pero bueno, cosas de la vida, cosas de FIFA, vaya que ya se notan más in-game. Aquí metemos un golazo, me encantó ese gol, tal vez un poquito cantada del portero, pero me gustó mucho cómo se desarrolló esa jugada. Pero bueno, regate 90 es un regate top, o sea, top. No se engañen por estas estadísticas, el jugador se mueve mucho mejor, esa agilidad de 89 parece de 94, ese balance de 88, por lo que no se nota más, pero bueno, igual el tema de la agilidad se nota más, el jugador con o sin balón es muy ágil, es muy eléctrico, muy picante, y cuando tiene el balón se nota bastante que no batalla en moverse y que no se nota 89. Reacciones de 87 no lo veo mal, pero ahorita vamos a ir con el tema de la compostura, que ese es el problema que les decía en el tiro. Control de balón de 89, me gusta muchísimo esto, el jugador siempre lleva bien pegado el balón al pie, y regates de 92, que me encantó a la hora de hacer las 5 skills, pero que no tiene ningún problema en regate, solamente algo que tal vez no se asocia tanto al regate, pero aquí está, en esta estadística, que es la compostura. ¿Por qué? La compostura, ya saben que se activa o se nota en momentos importantes, en momentos de presión, cuando te están presionando, tienes tres jugadores encima y tienes que tirar, o te están metiendo cuerpo en una jugada al minuto 90 para empatar, o un tiro para empatar un partido, para ganar el partido en el minuto 90, en jugadas críticas o importantes, es donde se activa esta compostura. A ver, en jugadas importantes no lo sentí tan letal en el tiro, por eso les decía que no es que el jugador tenga mal tiro, pero a veces, a veces vas a sentir en jugadas complicadas, de esas donde Cristiano te la va a meter sí o sí, o sea, no puedes hacer ni mover el portero que Cristiano la va a enchufar, esa es la diferencia con esta tal, que por la compostura puede llegar a pechear un poquito en esos momentos importantes, o por ejemplo también, noté otra cosa, hay ese tipo de cosas que dice la gente, que no, es que es handicap, es que le pego, le pego e intento meter gol y no la puedo meter, y no la puedo meter, y no la puedo meter, no puse tantos clips de fallos, pero cuando empecé a probar al jugador, me estaba fallando todo, 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 pero ¿por qué se debe esto? Hay una cosita que se llama scripting en el FIFA, que yo creo que es lo que, digamos, describe al handicap, o es lo que, es el handicap, vaya, para mí el handicap no existe, pero es un tema de script, ¿qué es esto? Bueno, son vainas que están en el juego, que pasan, o bueno, que se activan, si es que fallas la primera contra tu rival, el rival tiene más probabilidades de meter gol, si es que llega a tu área, ¿por qué? Bueno, aquí entra también la compostura, si tú fallas la primera con Atal, que sea un tiro fácil o lo que sea, porque eran tiros fáciles los que fallaba, al principio, porque yo estaba muy de chill, estaba divertiéndome aquí de riris, en que intentaba una rabona, intentaba hacer un tiro así, todo random, vaya, pero lo fallaba, por consecuencia, por andar haciendo ese tipo de cosas, cuando ya me ponía serio, y quería meter bien el balón con Atal, no podía, ¿por qué? Esto pasa con jugadores que tienen mala compostura, o mala, entre comillas, baja, que si fallas la primera, va a ser muy difícil meterla, y aquí es otra diferencia, con un Cristiano Ronaldo, o cualquier jugador que tenga mucha compostura, que si tienen una clave y la fallan en la siguiente, si la tienen otra vez y defines de buena manera, no la van a fallar, aquí también entra la compostura, entonces hay que tener mucho cuidado, en la primera que tengamos con Atal, hay que meterla, o en jugadas críticas igualmente, para MC, MCD, MCO inclusive, no note tanto problema en la compostura, pero al ser delantero centro, y estar muy, muy, muy metido en jugadas de gol, hay que tener cuidado, como les dije, en esta estadística, vaya de compostura, la defensa, me gustó mucho, quita mucho balón, la agresividad se le nota bastante, 89, a pesar de no tener, perdón, este, alto en, ¿cómo se dice? alto en defensa, y la verdad, me gustó mucho, se puede usar de MC, sí se puede usar de MC, se desaprovecha, no creo, o el jugador rinde a las mil maravillas de MC y de delantero centro, depende más de lo que tú necesitas en tu equipo, incluso si lo necesitas de extremo, lo puedes usar de extremo, es versatilidad en todas sus palabras, vaya, entonces el jugador puede usarse en cualquier posición, si me parece mejor de MC que de delantero centro, sí, un poquito, un poquito, ¿por qué? porque creo que de delantero centro, tal vez desaprovechas un poquito la defensa que tiene, y las estadísticas, tanto de agresividad, como de reacciones, como defensa, a la hora de meter el pie lo noto bastante bien, a pesar de ser un jugador como pequeño, que no impone tanto, se queda con mucho valor, muerde bastante bien, y presiona bastante bien, y por eso mismo, como MC box to box, u ofensivo, barra u ofensivo, sí se puede usar, sin problema, y por eso mismo les digo, me gustó un poquito más, en esa posición, que de delantero centro, por una, porque siento que de delantero, lo desaprovecho con esa defensa, y dos, por las reacciones, digo, la compostura, perdón, la compostura, y bueno, ya el físico, es bastante bueno, la agresividad, se le nota a la hora de defender, o en los rebotes, de delantero centro, la energía de 90, me gusta bastante, es cumplidora, más no top, el salto 81, no está mal, me gustaría más, por la altura que tiene, y la fuerza 80, no la noto mal, pero a veces, no se nota tanto, por el tema, de que es un jugador muy pequeño, que no pesa tanto, y que tiene ese body type, ahora, vale la pena, o no vale la pena, este atal, increíble, ahí no estaba la foto, no sé por qué, para mí, sí vale la pena, por lo que cuesta, creo que calidad, precio, este, o por lo que cuesta, si vale la pena, si entra en tu equipo, ahora, por qué le pongo menos calidad, precio, que a Aguar, porque a Aguar, es mucho más, fácil meterlo en tu equipo, a tal, yo sé, me van a decir, Les Melo, pero no todos tienen a Les Melo, o no todos, sí, no todos tienen a Les Melo, o quieren, un jugador como Les Melo, que no es malo, para nada, pero tal vez, un jugador quiere, un Renato Sánchez, pero necesita un link verde, con Renato Sánchez, o con X jugador, vaya, necesita link verde, y no va a meter a Les Melo, entonces, es el único problema, que tiene, en ese tema, precio lo puse, porque en ese momento, estaba extinto, en Origin y en Play, pero bueno, ya, ya no está extinto, vaya, en esas dos plataformas, está, este cuadrito, de pros y contras, como les dije, lo hice, lo hice cuando estaba extinto, o sea, ayer, pero bueno, para mí sí vale la pena, vale la pena, creo que un poquito más, que a Aguar inclusive, este, en ritmo, es mejor que Aguar, en tiro, es peor que Aguar, en pase, es peor, en regate, incluso diría que un poquito mejor, no le pongo tanto regate, por el tema, de la compostura, porque entra en regate, la defensa, es mejor que Aguar, y se nota en el campo, y el físico, inclusive, también diría que, que es mejor, el jugador es muy versátil, es muy bueno, muy divertido, si te sale en un player pick, GG, enhorabuena, es una bestia, este, pero bueno, sin nada más que decir, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, y compártelo con tus amigos, ya sabes que me puedes decir, abajo, en los comentarios, que video en específico, te gustaría ver, review, análisis, o lo que sea, y nada más, para mí, vale totalmente la pena, esta Aguar, si digo esta tal, porque son nombres, muy similares, si entra en tu equipo, y ahora falta, pues si entra en tu equipo, o si te salió en un player pick, pues ahí te digo, es un desgraciado, y disfrútalo, de perdido y revulsivo, una maldita bestia, este a tal, pero bueno, sin nada más que decir, esto ha sido todo, yo soy Profilter, y nos vemos, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!